Y era un 20 de junio cuando la vi, me quemaron sus ojos como el carbón, y en la plaza de turo de San Fermín. Gracias. Bueno, vamos a relajar un poquito esto, ¿no? Esta canción es para ella, ella sabe quién es. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con otro tema, también incluido en este nuevo álbum, bajo el título de Purge, lo que viene a ser Purge para los colegas. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ¡Gracias! la garganta ya, venga, está seguro que también lo podéis cantar conmigo, ¿no? ¿Ya se va escuchando por ahí? No necesita mucha presentación, esto es Azul de Envidia. ¡Grito así! Azul de Envidia. ¡Grito así! 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 No me voy a decir nada, no me voy a decir nada. Si me has visto, voy para lo que es. Una patada, lo que no me acaba de ser. No me voy a decir nada, no me voy a decir nada. Si me has visto, voy para lo que es. Ven, me basta, duelo, me queda. En vela sin cuarte. ¡Bravo! Muchas gracias.